La nota del día se la vamos a dar a la Vuelta a Nariño en su quinta versión. Son más de 380 deportistas que se dan cita a diferentes equipos de los diferentes municipios, también vienen del interior del país a participar en esta Vuelta a Nariño. Tendremos el recorrido hoy de la cruz a Huesaco. Mañana estaremos también participando desde la Circunvalar Algaleras para terminar en el municipio de Yacuanquer. El día sábado estaremos en el municipio de Puerres, una contrarreloj entre San Juan Puerres y un circuito en la tarde en la ciudad de las Nubes Verdes iniciales. Y terminaremos la última jornada que es el día domingo desde Ricaurte hasta Carlos Sama. Ese va a ser el recorrido y ante todo agradecer a todos los que nos acompañan a través de nuestros canales virtuales. Decirles que nos acompañen. Veinte municipios estaremos recorriendo en esta gran reapertura de la Vuelta a Nariño, su quinta versión. Invitarlos para que se hagan participes también ustedes de este inicio de la primera etapa de la Vuelta a Nariño. Y nada, feliz, contento de estar aquí con el equipo Colombia Tierra Tretas GW Bicicletas. Y en nombre de él y de todos los compañeros, pues saludar a toda la afición del ciclismo. Sí, hoy es una etapa bastante dura, bastante montañosa. Las expectativas son de, hemos venido a pelear la Vuelta a Nariño y esperemos poder salir victoriosos. Pues no va a ser, no siempre ir a disputar una carrera fácil, pero trataremos de, con el equipo, dar lo mejor de nosotros. Y que todos ustedes se sientan contentos de cada paso de todas las etapas que van a ser por unos municipios muy bonitos de nuestro departamento de Nariño. Esto ha sido un evento magno, una gran etapa, más de 100 kilómetros, donde te da el triunfo de etapa a Wilson Peña del GW Tierra de Atletas. Igualmente estuvo movida la etapa por parte del Movistar Team de Ecuador y el Tierra de Atletas de acá de Colombia. Sí, esta es una Vuelta a Nariño, como lo hemos dicho, incluyente. Hemos invitado a varios equipos de Ecuador, igualmente del centro de Colombia. Se han dado cita en este evento, en esta quinta Vuelta a Nariño y tenemos pues un espectáculo deportivo realmente grandioso. Quedan cuatro etapas, todas bastante exigentes. Entonces esperemos que, así como hoy nos deleitaron, siga ese espectáculo deportivo en las cuatro etapas restantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.